¿Qué tal un tour por mi librero? Acompáñenme. Y bienvenidos sean una vez más amigos a este su canal Armando Reseñas. Esta vez tocó un video especial y consiste en llevarlos a un tour por mis dos libreros. Y bienvenidos sean una vez más amigos a este su canal Armando Reseñas. Sea interesante ver los libros que tengo. Así que sin nada más que decir para que este video no se alargue pasemos directamente a este tour. Muy bien vamos a comenzar con el primero que es el de hasta abajo del primer librero. Bien aquí tenemos un teléfono de casa que ya creo que nadie usa. Un humificador creo que se llama esto que mandaron de esas páginas que se pusieron muy de moda que se supone que tenía cosas baratas y fue lo único que mandaron y pues me gustó para la decoración. Y aquí tenemos el primero que es Los renglones torcidos de Dios, Alguien voló sobre el nido del cucú y Nocturna de Guillermo del Toro. Los tres libros son en pasta dura y fueron compras que realicé en Buscalibre. Y bien el primero que tenemos aquí es un cómic es el de Días del Futuro Pasado. Me encanta. X-Men vs. Adventure la verdad viene hasta en su empaque es uno de los grandes pendientes que tengo y se ve que está buenísimo. La saga de Fénix Oscura que ya tengo su reseña. Insomnia que es el libro que actualmente estoy leyendo. Ya les diré a ver qué tal está. Y de Stephen King el primer libro que leí de todos los de Stephen King solamente que con la edición fea la de portada negra. Esta la compré únicamente porque yo estaba obsesionado con esta portada. No sé, tiene algo que a mí me encanta y pues la conseguí y de todos los libros de Stephen King es el único que conservo. Aquí tengo unos post-its. Ya saben que siempre son necesarios para cuando uno está leyendo. La publicidad de Mujeres Poderosas que venía en el primer tomo. La de Los mitos del Rey Arturo. La de Julio Verne. Y la de Mujeres Extraordinarias que yo tuve el primer tomo pero se lo regalé a una querida amiga. El Sueño de Febre de George R. R. Martin. El Caballero de los Siete Reinos. Un gran, gran pendiente. Tengo que leer este libro. Obsesión de Madeleine Stevens. La verdad este lo compré en Amazon. Estaba a un precio muy económico y la portada se me hizo muy bonita. Y también tengo ganas de leerlo. La publicidad de Isabel Allende. Una colección viejísima que es esta de aquí. Que ya tiene muchísimos, muchísimos años y aún conservo esta revistita. Invasión Silenciosa. Un libro que compré en Amazon. La verdad me encantó la portada y no sé, tiene algo que me atrapó. Me llamó. Un invitado inesperado de Sari La Pena. Espero que así se pronuncie. También se veía muy interesante y lo compré en Amazon. Cómo escribir una novela de Iria López que ya tiene su reseña. Cómo escribir diálogos de la misma Iria López. Claves para convertirte en escritor. Igual diría López. Estos libros los tengo súper pendientes. Y yo a menos que soy fanático de escribir, pues son herramientas muy útiles. El último de esta autora saca al escritor que llevas dentro. Igual súper pendiente para leer. La Iria de los Ángeles de Alden Bell. Un libro sobre zombies que es magnífico. Este libro me encantó y tiene un final súper triste. El mago Merlín y el poder del dragón. El único que tuve de esta colección. No sé si lo vaya a leer, la verdad me llama la atención. Antes de mostrarles los de Isabel Allende, les voy a mostrar los que tengo aquí. Olivia de Giselle. Sepa Dios cómo se llame. Ahí está su apellido. Estos libros me llamaron mucho la atención por sus portadas. Espero que no me decepcionen. Tristan de la misma, que es una trilogía. Y Alena, de la misma autora. El tocho de Rayuela, al cual tengo que darle otra oportunidad a este libro. La verdad, es un libro que sí cuesta trabajo. Y pues es uno de los que tengo pendientes en volver a intentar leer. A ver si esta vez sí puedo. Y ahora sí los de la colección de Isabel Allende que sacó Planeta. La casa de los espíritus 1. La casa de los espíritus 2. De amor y sombra. Mi país inventado. Cuentos de Evaluna. El plan infinito. Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisíacos. Paula, el libro más triste que he leído en toda mi vida. Y Evaluna. Son todos los de la colección esta que tardé bastantes años en conseguir toda la colección de Planeta de Agustín. Y así terminamos el primer estante. Ahora vamos con el segundo. Aquí tengo una figurita de cerámica que se consiguen aquí en las segundas o mercados de pulgas. Aquí en Ciudad Juárez hay muchísimos. Y mi reloj que está marcando que ya van a dar las cuatro. Y lo primero que sale es mi rompecabezas que tengo desde que yo iba en la primaria. Aún lo guardo, me encanta. Entonces lo cargo siempre conmigo. A donde sea que me vaya a mudar siempre llevo mi rompecabezas. El primero es Bodas de Odio, de Caridad Bravo Adams. Buenísimo. Cristina, de la misma autora, pendiente por leer. Águilas frente al sol, de la misma autora. Estos libros son muy viejos, entonces es muy difícil conseguirlos en perfecto estado. Pero pues considero que están bien para la cantidad de años que tienen. El enemigo del mismo autor. Trece novelas cortas. El otro. Y veinti historias de amor. Opciones que aprendo de la Biblia. Esto me lo regaló uno de aquí de Testigos de Jehová y pues ahí lo dejé. El algoritmo de la felicidad. Este no es mío, es de una de las tres personas que vivimos aquí en esta casa. Me dijo que si lo podía guardar en mi libro y le dije que sí y no había problema. Piense y hágase rico, igual de esta persona. Ese libro es de él. El despertar de los lobos, mi más reciente adquisición. Que espero y esté bueno y que Willy Streber no me decepcione esta vez. Como lo hizo con comunión. Tokyo Blues de Haruki Murakami. Un pendiente de leer. No sé hasta cuándo voy a leer este libro. Zafire de Push, Madre del Arroz de Rani Manica. Un libro que cada vez que lo veo me... Como que siento culpa porque tiene muchísimo tiempo que sigo con que lo voy a leer y todavía no me animo. Ya tiene bastante tiempo desde los libros que creo que tiene más tiempo en mi librero. Y ni lo cambio porque la verdad lo quiero leer pero no sé hasta cuándo. Sepulcro de Kate Moss. Un libro con una sobrecubierta como de madera y con cartas. Bastante peculiar la edición pero quién sabe qué tal esté el libro. Attila, el azote de Dios. Un regalo que también ya tiene mucho tiempo que está en espera. Incluso la persona que me lo regaló me ha preguntado si ya lo leí. Y no, no he podido. Vi de AC Crispin y Magica de Clive Barker. Los libros estos yo los mandé a hacer. Porque conseguir libros de Clive Barker es muy difícil. Y ya no iba a seguir gastando porque tenía muchas decepciones. Pero gracias a In Magica volví a creer en Clive Barker. Y es por eso que sigo queriendo leyéndolo. Gracias a In Magica. Quiero volver a seguir leyendo a Clive Barker. Café con aroma de mujer. Este libro también lo mandé a hacer. Y se supone que es la historia de la telenovela. Que escribió Fernando Gaitán. Está muy chiquito. Y pues ahí está. Este todavía tampoco lo leo. A ver qué tal está. El folleto de historias maravillosas. Dejad a los niños buenísimo de John Saúl. Este ya tengo mi reseña. La verdad me gustó es lo primero. Abajo tengo a Nocturna. Pero aquí está Oscura. Nada más me falta Eterna para tener la trilogía de Guillermo del Toro. La máquina del tiempo de H.G. Wells. La guerra de los mundos del mismo autor. Que curiosamente yo pensé que me iba a gustar más la guerra de los mundos. Y no. Me gustó muchísimo más la máquina del tiempo que la guerra de los mundos. La fuerza de un guerrero de Adriana Macías. Esta escritora que no tiene brazos. Escribió este libro y lo leí hace... Hace muchísimos años. Creo que yo tendría como 19 o 20 años. Entonces imagínense. Tengo 35. Entonces el tiempo que tiene este libro. Y el de Tiburón. Un gran pendiente también que tengo que leer. Dicen que no es tan bueno. Que es muchísimo mejor la película. Pero pues por eso lo quiero leer. Para ver que está. Me encanta esa portada. Las trampas de la fe. De Octavio Paz. De la vida de Sor Juan Inés de la Cruz. Un libro buenísimo. Es un ensayo que puede ser en algunas ocasiones un poco pesado. Y tengo un proyecto en mente de ir reseñando cada capítulo. Porque la verdad sí me gustaría como que dar más detalle a profundidad. No solamente hacer una reseña. Pero como que no me animo. No sé. Me da como que temor de hacerlo. Porque no sé si esté apto para reseñar un gran libro como es este. Que habla acerca de la vida de Sor Juan Inés de la Cruz. Y es un ensayo magnífico. Middle and Marsh de George Eliot. Sigamos con los que están aquí arribita. Estos ya se los mostré. Ahora estos. Los mitos de Cthulhu, de Lotkrat y otros. Los mitos de Cthulhu, de Lotkrat y otros. Los mitos de Cthulhu, de Lotkrat y otros. Los mitos de Cthulhu. Los mitos de Cthulhu. El ciclo de Don Wish. Don Wish, como sea que se pronuncie. El Necronomicon. La dama de las Camellias. Una revistilla que hicieron ilustrada de esa historia. Y pues la verdad está muy desgastada porque tiene muchísimos años. Cuentos completos. Los mitos de Isaac Asimov. Me falta el tomo 2. Un tochote. Comenzamos con estas ediciones en el azul de Isaac Asimov. Que a mí me encantan. Yo quisiera tener todos los libros de Isaac Asimov en estas ediciones. Los límites de la fundación. Hacia la fundación. Robots e Imperio. Los robots del amanecer. Sueños de robot de mis portadas favoritas. Visiones de robot. Preludio a la fundación. Y por último, fundación y tierra con esta horrible portada que no me gusta. Pero pienso venderlo y conseguir este en las portadas azules porque está en busca libre. Así que ya lo tengo en mi lista de favoritos. Listo para ser cambiado. De esta manera terminamos y desbloqueamos el tercer nivel. Aquí tengo un amigurumi tejido a crochet. Que conseguí en esas segundas. Como les digo, se pueden conseguir muchísimas cosas. Y muy bonitas y a un precio muy accesible. Entonces es un perrito muy bonito. Un amon o como sea que se pronuncie. Yo nunca he podido pronunciar estas cosas. La verdad ya saben que yo para el inglés soy medio bruto. Entonces ahí está. Brilla en la oscuridad y me gusta. Aunque no combina con nada del librero. Me gusta mucho. Creo que es cuando se convierten en fantasmas. Cuando tienen la colita. Bien, vamos a sacarlo de ahí arriba. El primero es Las lobas de John Adwige. Este escritor me encanta. Yo quedé fascinado con este... Descansa en paz y déjame entrar. La verdad, este escritor es muy bueno. Y si no he leído más es porque es súper mega complicado encontrar libros de este escritor. Y que no te cuesten un ojo de la cara. Pero valen la pena. Y este me lo regalaron en mi cumpleaños. Así que yo feliz. Cumbres borrascosas de Emily Bronte. En esa colección de fractales. Aún en su empaque. De esos libros pendientes también por leer. Tengo muchísimos libros pendientes. La peste de Albert Camus. Entre el extranjero. El mito del Sisypho. Y cartas a un amigo alemán. Igual de la colección de fractales. También pendiente a leer. Mary Shelley Frankenstein. Y el último hombre. El que tengo pendiente por leer es el del último hombre. Frankenstein ya lo leí y me encantó. Y ese del último hombre se ve buenísimo. Y además la edición está muy chula. Así que también está pendiente por leer. Más allá de los eones y otras historias en colaboración de H.P. Lovecraft. La verdad tengo muchos libros pendientes de este escritor. Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Esas colecciones que la verdad se ven muy bonitas. Pero pues ahí siguen en espera que lo lea algún día. La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Que también sigue en espera. Pero la verdad es que son muy chulas estas ediciones. Círculo diabólico de Peter Straub. También. Este no tiene mucho que me llegó. Y pues ahí espero más adelante leerlo. No tengo muchas expectativas. Porque quedé decepcionado de fantasmas. Entonces espero que con Círculo diabólico no me pase. Los Romanov de Simon Zebach. Un pendiente también. Tosho del libro. Y una edición preciosa. A ver cuándo me animo a leerlo también. La huésped de Stephanie Meyer. Meyer o como sea que se pronuncie. La escritora de la horrible saga de Crecrupúsculo. Esta sí tengo curiosidad por leerlo. Y miren el ojo brilla. La pupila. Entonces ya veré. Sí. También me animo a leerlo. Memorias de una geisha de Arthur Golden. Una película que yo amo. Me encanta esa película. Y era un libro que tenía muchas ganas de adquirir. Y no tiene mucho. Y espero también en este año se me haga leerlo. Cuentos completos de Roald Dahl. Un tochote. Y hasta pesa. Y pues también está pendiente de leer. Seguimos con Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. En esta hermosa edición de la colección Hetzel. La verdad se ve muy bonita. Y tiene mucho tiempo que yo no leo a Julio Verne. Y a mí me gusta mucho. Voces del silencio de Tabitha Keane y Michael McDowell. La esposa de Stephen King. Una hermosa edición que también está ahí. Y espera a que la lea. El aliento de los dioses de Brandon Sanderson. Las hijas de la tierra. La verdad este libro lo compré por la portada. Se me hizo súper chula. Y en Amazon estaba creo que como en 89 pesos. Y es un libro extenso. La verdad se me hizo muy barato. Y no sé ni de qué hable. Pero me llamó la atención. Es de esos libros de que aunque no sepas de qué hablan. Tú lo quieres comprar por la portada. Las crónicas de Narnia. Ya es el último de este estante. De C.S. Lewis. Un libro que me regaló mi papá. Y que guardo con mucho cariño. Supone que trae los siete libros de la saga. Y de esta manera terminamos con el primer librero. Ahora comenzando con el segundo. Que ahí está Doña Nina durmiendo en su camita. Pasemos al primero de este estante. Aquí pues en principio está esta caja de los libros de Harry Potter. Que compré, adquirí en un precio súper barato en busca libre. Posties para lo que se requiera. Y esta cajita que es una cajita de mentas que compré ya hace varios años. Pero yo la ocupo para guardar todos mis posties estos. Que son para señalar. Para los que han leído Harry Potter. Me dirían si son mejores los libros que las películas. Me gustaría saber si los libros superan muchísimo las películas. ¿Qué dicen los fans? Coméntenme. Bien, el primero es este. Mi cuaderno de lecturas, libros por leer. Es aquí para anotar los libros leídos. Y hasta ahorita llevo, a ver, hasta nueve libros. Sí, nueve libros. El último fue el de vacas y ahí están mis reseñas con mi horrible y espeluznante letra. Aquí está. La verdad sí me gusta escribir en el cuaderno de lecturas. El siguiente es la gramática descomplicada. Un libro que me regalaron en Navidad, en un intercambio de regalos. Los viajes de Gulliver, que ya hace años lo leí. Está buenísimo. Y la publicidad de Pequeños Tesoros de la Literatura, que igual se lo regalé a una amiga. El primero, a ver, espérenme. El primero fue Una habitación propia de Virginia Woolf. Mi amiga Miros lo recomendó por si quieren ir a su canal a ver la recomendación de ese libro. Yo la verdad sí quería leerlo, pero preferí regalárselo a una amiga. Y pues a mí la verdad no me gustaron tanto estas ediciones floridas y pequeñitas. Pero pues están bien, ¿no? El emisario, un libro que me salió como en 90 pesos en Busca Libre. Y el Tocho Teques. Dormir en un mar de estrellas. Es igual, tocho, nuevo y súper barato, menos de 100 pesos en Busca Libre. Chéquense y dénse vueltas porque en Busca Libre luego hay libros muy económicos. El fin de la infancia de Arthur Ciclar. Hasta ahorita un libro de mis favoritos de este año. Joya del libro, la verdad. Nunca había disfrutado tanto un libro de ciencia ficción como fuese del fin de la infancia. ¿Cuándo llevan elefantes de Naviru Shorno? Uno de los libros de excepción de este año. El extraño caso de Lenny Goleman de Liliana Bloom. El primer libro que leí de Liliana Bloom fue Pandora y me encantó. La verdad no sé por qué no he adquirido más. Este lo cambié. Realicé un cambio de libros. Me dieron este y yo les di uno. Y está en espera a leerlo. A ver qué tal está. A ver si me gusta más que Pandora. La colina de Watership. Este libro que yo conocí gracias a la película. Entonces también está en espera a ver qué tal está. Y pues los libros de la colección Historias Maravillosas. Las Mil y Una Noche, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Peter Pan y Wendy, Alicia en el País de las Maravillas, El Cascanueces, El Sueño de una Noche de Verano de William Shakespeare, Cenicienta, Historias de Sherezade, Rapunzel, El Mago de Oz, El Jardín Secreto y El Sauce Verde y otras historias. Son los únicos que conseguí de la colección porque pues uno no tiene el bolsillo suficiente para querer poder conseguir todos y solamente adquirí los que más me llamaron la atención. Obviamente había otros que también, pero pues no, ya no, ya no podían. Seguimos con Vacas de Matthew Stokoe. Libro de excepción, pero la portada es una chulada. ¿Qué fue de Baby Jane? Buenísimo este libro. El Crimen del Padre Amaro, que me salió súper barato en Busca Libre, a pesar de que la portada se me hizo espantosa, aproveché que estaba barato. Thornhill, un libro, las páginas son de color negro y algunas blancas. El Diablo Viste de Prada, este ya lo leí. Loca por las compras de Sophie Kiseya, como sea que se pronuncie. Tipos Singulares de Tom Hunt, un libro que vi que mencionó Miros y pues yo lo compré a un precio súper accesible en Busca Libre. Tenemos que quitar estos libros de aquí, estos, porque atrás hay más. Bien, comencemos con Un Asesino Cualquiera de Pierre, Nicola Silvis. Buenísimo, buenísimo este libro, pero súper cruel, ¿no? Es súper cruel este libro porque las víctimas son niños. La Intrusa de Caridad Bravo Adams, no me acordaba que tenía uno aquí. Este ya lo leí. La Furia de John Farris, que este otro lo tengo pendiente para ver qué tal está. Demonios del mismo autor, que estoy en espera a poder leerlo para ver qué tal está. Alicia en el País de las Maravillas y si lo giramos, Alicia a través del espejo. Este libro que también está en espera a leerlo y es precioso. Apocalipsis Island, que también ya lo leí, al igual que el de Alicia, se me olvidó mencionarles. Que solamente lo quiero releer porque ya lo leí hace bastante tiempo y este también está muy bueno. Apocalipsis de Stephen King, que ya lo leí, tengo mi reseña y pues esta es buena, pero no es para tanto. Ausentes, creo que este libro también lo pedí en Buscalibre o lo cambié, ya ni me acuerdo. La verdad tendría que leer la reseña, la hipnosis, para ver por qué lo tengo. La Sombra del Viento de Carlos Luis Ruiz Zafón, dicen que es muy buena esta saga. Así que tengo el primero y en pastadura se me hizo muy bonito, así que aquí está. Veré qué tal. Forrest Gump de Winston Grum, libro que también está en espera a que lo lea. Los Miserables de Victor Hugo. Obras completas de Oscar Wilde. Un libro viejito y... Miren, obras completas. Tiene toda su obra y es de ese papel como de Biblia, entonces por eso sé que se ve muy, muy chiquito, pero está completísimo. Tiene en total 1.312 páginas. Pandora de Unrise de la saga de los vampiros, que creo que es casi de los últimos libros, entonces seguirá ahí hasta que llegue a su momento de que lo lee. La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte. Orgullo y Prejuicio de Jean Austen, pendiente también de sus clásicos que espera en algún momento leer. El Quinto Elemento, la novelización de la película. La Escultora de Minette Walters. El Descenso, uno de esos libros que es descatalogado y que cuesta mucho trabajo conseguir. Lo conseguí en un precio muy inaccesible porque miren, la verdad está muy deteriorado, pero no iba a pagar más por un libro que no sé si me vaya a gustar. Otro libro de Querida Bravo Adams, no me acordaba, Nuestro Amor. Abducción de Robin Cook e Invasión también de Robin Cook. El Murmullo de las Abejas, que me lo gané con un relato que escribí. Cujo de Stephen King. Vuelven de Yasun Mutt, espero que así se pronuncia. Will Kars de George R. R. Martin. Weekend de Gregory McGuire. La Ciudad de las Bestias de Isabel Allende, libro viejísimo, ya tengo muchísimos años con este libro. Fue de lo primero que leí de Isabel Allende y me gustó, la verdad ya son bastantes años de eso. El Infierno de la Chica de Kyusaku Yumeno. La verdad este libro lo cambié por otro y pues a ver qué tal está. Arman el Vampiro, que está en espera porque es el número 6, entonces todavía me faltan otros por leer. Las Brujas del... ¿Qué? La Hora de las Brujas, perdón, de Anne Rice. Tocho en espera. Narraciones completas de Edgar Allan Poe. Y La Cúpula de Stephen King. Y Tochote, que también espero leer en algún momento, va a ser ya el tercer libro más extenso de los que tiene Stephen King. Así que espero más adelante leer. Y así terminamos con este primer estante y desbloqueamos el segundo. Y bien, aquí pues como adorno tengo este, creo que es un alce, no sé la verdad, que sea. Un ciervo, no sé, ahí díganme. Lo compré en Temu y pues se me hizo muy bonito. La plantita. Y el Funko que mandé a hacer para alguien muy especial, que aquí está. Muy bien, vamos a empezar con los de aquí arriba. Los Robots de Isaac Asimov, que voy leyendo poco a poco porque es un tocho. Son un montón de relatos que hasta ahora están muy buenos. La Escuela de Sangre de Max Roderick, pendiente. Cuando llegues al otro lado, pendiente. Y Sentido y Sensibilidad y Monstruos Marinos, también otro pendiente. Ahora, Bestia de Peter Blanchi, del autor de Tiburón. El Buen Hijo de Joe John John, creo que así se dice. Otro libro que ya tiene mucho tiempo en espera. Carlos Sisi Rojo, un libro de vampiros que tengo que leer sí o sí. Los Higos del Tiempo de Ana Colchero, una ex actriz que también tengo en espera a leerlo. El Volumen 1 de los cómics de Hellboy. Es un tochote y pesa un montón. Y la verdad, está precioso. Miren, es una chulada que también tengo que leer. Y es una edición de lujo muy, muy bonita. Hijo de Bruja, de Gregory McGeer, la segunda parte de Wiccan, que también está pendiente. La narrativa completa de H.P. Lovecraft. Un tochote. Con este matas a alguien fácilmente. Pesa muchísimo. Mitología y bestiarios de H.P. Lovecraft. También es maravilloso. Porque tiene ilustraciones. Bóvedas de Acero, El Sol Desnudo, La Saga de los Robotos, Trilogía del Imperio de Isaac Asimov. Y la colección de Mujeres Poderosas, algunos. María de Estuardo, Isabel I de Inglaterra, que ya lo leí. Josefina Bonaparte, Catalina de Aragón, Madame de Pompadour, como sea que le diga. Patra, que fue el primero que salió y es buenísimo. Lucrecia Borgia, Juana de Arco, Catalina la Grande, María Antonieta, Ana Bolena. Este casi no me gustó tanto. Sisi e Isabel de Castilla. Son todos porque pasó lo mismo. Es mucha inversión querer conseguir todos. Y luego sigue Un matrimonio perfecto de Paul Penn. Yo, la verdad, este autor ya leí el brillo de las luciérnagas y la casa entre los cactus y es genial. Refugio del viento de George R. R. Martin y Lisa Tudle. Tudle, como sea que se pronuncie. Pendiente. De esta manera terminamos con el segundo estante y seguimos con el último ya por fin. Siento mis carteras y empecemos. De aquí tengo esta letra A que compré en Temu. La verdad se me hizo muy barata. Ay, ahorita no trae pilas. Prende y la verdad se ve muy bien. Y esta corona. Que también compré. Entonces siento que se ve bien. Ahí está para que vean cómo se ve ya prendida. La verdad me gusta mucho. Porque se ve muy bien. Bien, de aquí vuelvo. Vamos a empezar con los de arriba para después ya finalizar con los de abajo. Y en un principio está Azazel de Isaac Asimov que ya lo leí. Y está muy divertido. Los viajes de Tuf de George R. R. Martin en una bonita edición de empastadura. La trilogía de Justin Cronin. El primero que es El pasaje. Un libro que ya tiene muchísimo tiempo. Que también ya tengo que leer. Un cuaderno americano. Aquí en Ciudad Juárez como estamos pegados a Texas. Hay muchos. Yo siempre quise uno y pues aquí está. Me lo compré. Un cuaderno de composición. Y ahí está. La ciudad de los espejos de Justin Cronin. Y las 12 del mismo autor que dicen que la trilogía está muy buena. Y yo estoy aquí como menso sin leerlos. Tengo que leerlos ya. Y ahora sí ya los últimos. Avarat de Clive Barker. Que lo compré. Porque como les dije. Connie Magica quedé otra vez contento. Entonces voy a ver qué tal está este de Clive Barker. Que es pastadura. Dune de Frank Herbert. Que ahorita que está de moda. Que ya salieron las películas. La segunda tengo que leerlo. La verdad. Porque dicen que también está buenísimo. Hyperion de Dan Simmons. Dicen que también esta saga es buenísima. Entonces también está pendiente. Y es pastadura en una edición perfecta. Ay perdonen esa música de los vecinos. Ya saben. Nunca falta un vecino con su música que nadie quiere escuchar. Y creen que todos queremos oír. Bueno. Seguimos con Cita con Ranma. De Arthur C. Clarke. Que espero leer ya pronto. Porque quedé muy contento con este autor. 1984 de George Orwell. De una hermosa edición. Un libro muy entretenido. Brandon Sanderson. Las sombras de la identidad. Pendiente. Brandon Sanderson. El héroe de las eras. Creo que el anterior que les mostré. Creo que no sé si es el 5 o el 6. La verdad no sé. Pero si no es de la trilogía principal. Sigue el Pozo de la Ascensión. De igual. Pasta dura. El Imperio Final. Del mismo autor. Dice Nacidos de la Bruma. Minsburg 1. Entonces sí creo que. Ajá. Este es el volumen 2. Y el 3 ya vi. Y este no dice. Creo que más adelante. Pero ahí están. Y ya para terminar. Tenemos el Archivo de las Tormentas. Que. Pesenme que pesan muchísimo estos libros. Está El Camino de los Reyes. Que es pastadura. Tochote. Pendiente. Palabras Radiante. También pendiente. Juramentada. Tochote. Dios. Pesa muchísimo. Y el Ritmo de la Guerra. Y ahí están. Y así concluimos. Con este tour. De mis libreros. Y doña Nina. Sigue durmiendo. Uf. Y bueno. Ojalá y espero. Y este tour. Haya sido. Del agrado. De todos ustedes. La verdad. Disfruté mucho. El irles. Mostrando los libros. Que tengo. En cada uno. De mis libreros. Como se pudieron haber dado cuenta. Hay muchos libros. Que tengo pendientes. Algunos de hace ya algunos años. Otros más recientes. Pero si es una lista. Bastante larga. De esos libros. Que están en espera. ¿No? Y si ustedes ya han leído. Algunos de los que les iba mostrando. Créanme que me gustaría mucho. Me dejaran en la caja de comentarios. ¿Cuáles serían los que me recomendarían? Para que me anime a leer. ¿No? Para ver si más rápido. Voy depurando esa enorme lista. Que parece no tener fin. Que al final de cuentas. Creo que es algo que le ocurre a todos los lectores. Que tienen una enorme lista de libros por leer. Que en vez de ir disminuyendo. Conforme va pasando el tiempo. Va aumentando. Y bueno. Ya sin nada más que decir. Me despido. Y les agradezco que me hayan acompañado. Y nuevamente espero. Y haya sido desagrado este video. Y sin nada más que decir. Los veo para la próxima. Ya sea con otro video especial. O ahora sí. Con una reseña. Cuídense. Y hasta la próxima. Chao.